que no dio nada a los dirigentes por eso porque le dijo que le agradece aima por eso porque no iba a dar nada oye para que lo sepa la carmelita ni baje el alto de chabón todos los dirigentes que lo apoyan que se preparen que se preparen para que él no tenga que día buscar nada como villarroza lo traicionó como villarroza y dios que lo traicionó que le agradece aima que lleve todo para arriba porque sabe que encima se lo llevó que a los trabajos que son dirigentes son de lo que diga o clic de sánchez y nada más en los demás diputados se prepara el gobernador para cuando quiera opinar también comercia la cabeza a donde le estaba dando lo que usted cree que es posible que a los presidentes de intermedio darle 20 cajitas donde son la base del partido aquí para darle a los dirigentes uno esta vergüenza pasó con la zona sur la carmelita ni baje prepárese bolívar martes que superaba para los que a pibes los demás diputados que pasó hoy sintieron tampoco ninguno se sintió en los más amados la bolita el mundo se lo dice mario bruno como como hoy es por lo que lo quise como saben que no hay campaña que falta mucho lo que mandaba a mandarle a una cajita a un dirigente ya una cajita y tirándole fotos amigo por eso lo dio danilo pedido y cómo te lo va a tirar foto ahí tiene amores y que tirando le dije oye tirándole una foto una cajita yo no sé quién es eso porque tiene tres sueños oye cobra tres sueldos a tres dólares cobra y asistente que es ilegal eso sería asistente de un diputado que lo sabe el pueblo de la vega un niño no puede ser asistente porque eso está bien correcto que fue poco pero por lo menos adiós pero mario hidalgo yo no sé lo que hizo también pero como ellos tienen su grupito verdad pero yo que me maté que perdí una candidatura por eso que lo escuche la carmelita hola aridio va que no yo ni una pirina para la carmelita ese es un ingrato y escúchame que mi compadre ingrato es una gente mala de hoy de los más malos que existe igual que el oliva martín donde yo perdí una candidatura por ellos pero nada lo importante es que estamos en la sombrita de jesucristo de dios que el único que nos habla el más ingrato de la bolita del mundo un barrio pobre y usted lo va a dictar cargando el gobierno y le trate de una gente por una bendita cajita está mirando hoy en la zona azul que no estemos en la zona azul